aquí vamos de camino para llabucoa con jorge con cari obviamente y con un corillo de gente a llevar a llevar el corillo de gente que va con nosotros una caravana chévere pero como estamos en la cola y aquí dentro allá atrás si ves ahí hay comida y ahí llevamos entre esta guagua y esta pick up que va acá aquí llevamos cerca de 300 comidas para una comunidad en yabucoa también ahí al frente llevan agua de todo verdad llevan comida compras y de todo ropa para niños y eso a repartirlos en un sitio en yabucoa así que chequealo ah 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 ok gente esto es lo que acaba de ocurrir todo el mundo se paró de cantar obviamente de forma como puedes ver está lloviendo hay una caravana primero de allá abajo se paró de cantar así que pasó socopop ahí lo tiene pa gracias a yo cari está bien la comida está bien codito por poco tenemos codito hasta en el jadeador de la guagua yo me dio un impacto con el cabezal tengo un poco de migraña no sé yo creo que me va a dar un derrame tengo api este pero esto arrancó mal esto arrancó mal porque joder se dio como cuatro cantazos en la cabeza poco se jaja el melón y dije yo lo di ahorita esto va a acabar mal y mira si a lo mejor terminamos en el parco final si no estamos empezando y y y y y y y para explicarle un poquito lo que estamos haciendo estamos en esta caravana yendo casa por casa la gente que lo necesita se le da agua se le da comida este si tienen bebé hay pamper esto es el corillo trabajando y van los pamper y así es que se hace casita por casa porque si no se para en un solo sitio no todo el mundo coge va a servir carro de comida bueno ya repartimos par de cajitas de agua par de almuerzo ahora seguimos esto va a ser un proceso lento porque somos muchos y son muchas cosas que hay que parar entonces esto es una carretera chiquitita se forma tapón pero olvídate hay que hacerlo de esa manera porque no hay de otra cari cual es tu trabajo? repartir comida yo monitoreo bueno entonces nosotros nosotros vinimos para acá arriba a ayudar a la gente y este caron anda meando en casa la gente no hay agua papi y no le deje los meados porque yo le traje comida eso es intercambio no hay agua no hay agua no hay agua Aquí estamos repartiendo comida en algún sitio en Humacao, no sé dónde carajo estoy ¿verdad? Pero el sitio está bastante jodido. Esto es parte de lo que uno se encuentra por el camino, en sitios como este. Estamos en Punta Santiago y uno de los residentes de aquí nos dice que debíamos evitar darle suministros a los carros porque la gente venía, velaba a la gente que estaba trayendo cosas y entonces cogían las cosas y las vendían ¿verdad? Sí, teníamos esa costumbre. Están vendiendo. Me dice que estaban regalando unas lámparas. Muestranos las lámparas, por favor. Muestranme las lámparas. Esta es la lámpara, una de las que yo tengo. Esto lo estaban regalando ¿verdad? Y ellos se los daban a ellos y ellos los vendían en... En 20 dólares. En 20 pesos. ¿Sabes? Esto no tiene nombre honestamente. En un sitio que de verdad hace falta la cosa porque hemos visto muchos sitios que están bastante bien pero aquí realmente hacen falta las ayudas y que están vendiendo las cosas. ¿Sabes? Increíble. Pero obviamente no vamos a poner a las personas en video porque pues... Están hablando de las cosas que están pasando y pues yo no voy a hacer eso pero... Está cabrón que te digan que viene gente aquí a coger las cosas que le están dando para venderlas más adelante. Y son los mismos. Dicen que son los mismos. Cogen las cosas y las venden. Cogen las cosas y las venden. Se van detrás, se van por otra calle y ahí aparecen y cogen más cosas. Todas estas calles aquí, según me dice, todas estas calles aquí se inundaron completas. Que taparon carros y todo. Ya por lo menos el municipio limpió bastante pero está fea la cosa aquí todavía. Y ahora mismo uno de los muchachos que estaba cogiendo dijo, mera están repitiendo por ahí. Mucho listo y eso está cabrón mano porque entonces lo que le quiten las ganas a uno irse de aquí y irse para otro lado. Hay gente que lo necesita pero como quiera vamos a seguir repartiendo. Cari ha estado en varias posiciones hoy repartiendo comida, ecopiloto, ahora está guiando y ahora es que se bajó del esto aquí. ¿A dónde papi? No, Cari es una choferaza. Digan eso para acá porque es que si yo lo digo no me lo van a creer. Los están vendiendo. Cabrón, delante de la cara de nosotros vendiendo las cosas. ¿Sabes? Está cabrón mano. Mira. Mira. Delante de nosotros a la tipa de la bicicleta vendiéndoselo. Si usted ve esto aquí a simple vista usted piensa que es un hogar normal. Esto es lo que hay aquí. Y aquí ahora mismo está viviendo un señor solo. Con un familiar y nos está diciendo que van ya cuarenta y pico de días. Ese tordo se lo puso una gente que no tiene que ver nada con el gobierno que vinieron a ayudar. Y aquí no ha venido FEMA, aquí no ha venido nadie. Y esto está aquí totalmente destruido. Y ese don está viviendo. Ahí dentro. Porque le pusieron ese tordito gente que se apiadó de él. Esto es Punta Santiago Macau. Voy a buscar la dirección ahora bien. Para ver de qué manera podemos ayudar a este señor. Porque... Es bien duro lo que está pasando este pobre señor, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando con Don Alfonso, él dice que vino hace un tiempo el ayudante del gobernador. Tomaron nota y que se yo. Pero nadie más ha venido. ¡Nadie! ¡Nadie! Mano un don viviendo en una casa destruida. Y me dicen pues él no se quiere ir de ahí. y yo lo entiendo, es su casa, tiene todavía sus cosas ahí bueno, pero no es muy difícil venir y por lo menos sacarle todas esas cosas, mano vamos a ver de qué manera nos lo podemos ayudar pero no hay palabra para describir lo que está pasando ese señor la cantidad de mosquitos que hay ahí, mano arapado, arapado y va con los clavos esto, nos llevamos ¡Cablo! 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 empezamos a limpiar nosotros mismos, porque bueno ¡Cablo! vamos a estar metiendo las chicas aquí, todo el mundo esto está quedando nuevo lo que nos falta son los materiales y lo construimos esto en tres días, queda esto nuevo bueno gente, algo es algo por lo menos ya no tiene esa revolución en la salida ahora falta por lo menos hacerle un tachito aquí vamos a ver qué se puede hacer pero yo sé que vamos a hacer la viuda es el camino de perfección para todos ustedes gracias, muy grande gracias es para tu familia y la familia claro que sí esponzo, nos vemos cuídense igual Dios los bendiga gracias gracias nos vemos gracias nos vemos después de este día tan duro, tanto mental como físicamente llegamos a casa y por qué no sin lujo otra vez hoy se duerme en el sofá nada pichén llevo la luz dormimos en el cuarto gracias 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 gracias